Dices que me diste confianza y que tu en mi juego caiste Dile la verdad a la gente que tu sabes bien que tu a mi me mentiste Entonces no digas maldito el hombre que confía en una mujer Bebé estas quedando mal sabiendo que tu a mi me llamaste ayer Como conmigo jugaste ahora quiero seguir el juego Tenías muchas te dejaron y te quedaste con cero No son cero sentimientos es que todas se te fueron Ahora me estoy riendo por ti me acabo tu juego Me volví cabrona tu me enseñaste a reírme de ello y jugar con clase Hoy de que soy buena como tu ibas conmigo Puto cabrón ya ningún hombre confío y te doy las gracias Ahora me río cada vez que dicen te amo amor mio A todos los gustos y los engaños de afuera tengo a todo un rebaño Tu las enamoras y las enchulas y eso no lo pongo en ninguna duda Por tu culpa es que somos así porque ningún hombre vale aquí Y si tu juegas yo también juego Ni tu eres más ni yo sin menos Pero de que vas no me dejes mal Me hiciste daño y descubrí tu engaño De ninguno me enamoro te lo garantizo de todos modos Aquí ningún hombre sincero te dicen te amo a ti al mundo entero Solo tu jugaste conmigo pero te digo que tu has perdido Porque si te llamo tu mismo sabes que tu siempre caes rendido Dices que ninguna mujer se confía pero mira como son ustedes hoy en día Si son así como quieres que seamos ángeles de vuestra compañía Nos volvimos demonias por culpa de ustedes que son tan tan paranoia Por eso yo siempre lo uso Los llamo y los engatusos Le digo a uno te quiero y yo sé que de mi no suena sincero Pero es muy estúpido me cree y me dice te compro el mundo entero Amor tu no eres sincero Y es que por su culpa no creo en el amor verdadero Ya ni lo celo Porque sé que siempre voy a estar yo primero Así que hasta luego No tengo más ganas de seguirte el juego No seas tan pesado y vete por donde has llegado No seas tan pesado y vete por donde has llegado